...juntados entre todos para hacer la Semana de la Mujer, ya que el 8 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Mujer, bueno, nosotros vamos a hacer la Semana de la Mujer, con distintas actividades. Empezando el 8 con una charla en el Círculo Médico, en la cual van a exponer mujeres trabajadoras y a su vez que se dedican a la familia, que después cada uno va a explicar lo que corresponde. El miércoles con una película sobre la violencia hacia la mujer, en el caso de la Casa Contención, como justo nosotros hemos alquilado. Así que, bueno, esto tiene mucho que ver con esa película y es en la Facultad de Derecho. Y después va a haber un debate. El jueves con el reconocimiento de la mujer, junto con el canal y el diario lo estamos organizando y va a ser en homenaje a Silvina Grierson. El viernes con la campaña de violencia contra la mujer, que la hacemos junto con el municipio. Y, bueno, el sábado tenemos en la Plaza Meguino las mujeres emprendedoras con espectáculos, artesanos, arte. Y terminando el domingo con las mujeres de AECA que van a ser una acción solidaria. Y, bueno, que ellas después van a invitar a todas las instituciones que se quieran sumar a esa movida a hacerla junta un domingo, que es el domingo libre, como siempre decimos, para el empleo de comercio. Y, bueno, el día que pueden trabajar ellas. Y, bueno, ese día lo vamos a hacer, que después Carlos les va a estar explicando esa actividad. El municipio, en un principio, lo que quiere también destacar es esta iniciativa de AECA, de, bueno, de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en lo cual ha podido lograr una programación más que importante para destacar y para debatir la evolución de la mujer desde aquel terrible día en que quedó marcado el Día Internacional de la Mujer. Por eso se conmemora, no se festeja. Y nosotros, bueno, a través de distintas áreas del municipio es que vamos a estar participando y acompañando, pero en realidad lo que quería era estar presente en esta presentación para destacar y para hacerle llegar a la comunidad de qué manera, a través de distintas áreas del municipio, vamos a estar acompañando, que ahora lo van a ampliar el área de desarrollo social y la dirección de cultura. Y arrancamos el martes 8, justamente el Día Internacional de la Mujer, en un debate por la igualdad que se va a desarrollar a las 19 horas. El tema va a ser el mujer todoterreno, o sea, todos los roles que cumplen las diferentes mujeres en sus ámbitos de trabajo y con respecto a los cuidados infantiles, a su rol de madre. Se va a realizar un panel integrado por la doctora Laura Giosa, por mí, por Carla Nanari, por Adriana Paván, que va a debatir justamente sobre las diferentes interpretaciones del rol de la trabajadora, madre, mujer y compañera en todo sentido de su esposo, de su familia, de laburantes, en realidad. Por eso también en el todoterreno, el diferente rol que tiene la mujer. Así que invitamos a las 19 horas el día 8 de marzo. Bueno, el miércoles 9, también a las 19 horas, en la Facultad de Derecho, en el Centro de Investigación y Postgrado, en Bolívar 481. Se va a estar proyectando la película Refugiados, las 19 horas. Es una película de Julieta Díaz, que la trama y la temática es justamente sobre violencia doméstica. Y la idea es hacer la proyección y continuar posteriormente con un debate en ese ámbito. Y bueno, nosotros vamos a hacer el viernes 11, en la Plaza San Martín, a las 11 horas y a las 18 horas, una intervención teatral en esta campaña por los derechos de la mujer. Mucho no quiero adelantar porque es una especie de sorpresa y ahí veremos la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Y también lo que vamos a hacer, vamos a convocar a mujeres cantoras para el sábado en la Plaza Mequino. Nosotros nos vamos a dedicar al tema de mujeres emprendedoras. Estamos, se está haciendo junto con la ECA una convocatoria a todas aquellas mujeres que estén trabajando con algún emprendimiento personal, ya seas nucleadas en alguna ONG, en alguna fundación, en mutuales. Es decir, es abierto, ya sea en las partes privadas, en la parte pública. Y para el sábado 12 a las 17 horas, lo que sí, todas aquellas personas que estén interesadas deberán pasar por la subsecretaría, que va a haber alguien ya destinado para atenderlos, en el horario de 8 a 12, en Belgrano 426. Lo que sí quiero remarcar es que se abstengan aquellas personas que son revendedoras. Sí, bueno, la subcomisión de Mujer y Niñez de Empleo y Comercio están organizando, ellos tienen un programa que se llama Mercantiles en Acción, que es un programa de actividades solidarias. Y para el domingo 13 van a hacer una actividad solidaria en la capilla del barrio San Francisco, donde van a trabajar sobre cuestiones exclusivamente recreativas, pero también van a comenzar a organizar una campaña para arreglo de infraestructura de la capilla. Así que también van a estar convocando a diferentes instituciones y vecinos que quieran participar de esa actividad. Pero básicamente es una actividad recreativa en el barrio a través de la capilla del barrio San Francisco.